La familia, si es importante, importantísima la familia, pienso que sí. Porque la familia es el futuro de mañana, de verdad. Es el símbolo de todo, de todo lo que pueda pasar en el mundo. Crear algo, tener una familia es crear algo. Es importante, es muy feo ser solito, no creer en nadie. Para mí, el nudo era la vieja, el nudo. Cuando la vieja murió, quedó el viejo solo y nosotros. Y se acabaron las reuniones de los domingos. Ahora yo tengo una empleada para cuidarme a mí, porque soy ya muy grande. Pero si hubiera tenido una hija, ya tendría una hija que me iba a cuidar ella. Vivimos muy alegres, porque mi papá todos los domingos nos despertaba con dos cucharas tocando las castañuelas. Ahí la gorda de la fera, la gorda de la fera. Cuando deciste que falleció el 18 de enero del 81, dejó preparados 280 canelones. Vos estás juntos y es una alegría terrible estar con tus hijas, que te quieren, con nietos, todo. Tenemos muchos sueños por los hijos. Y después cuando viven los nietos, abarcan todo. Es algo hermoso tener nietos. Y tengo una familia hermosa. Mi nieto, mis hijas, mis hermanos. Y eso vale mucho. Eso es la felicidad. No es la fortuna, es la unión de la familia. Eso para mí es importantísimo. Eso para mí es importante.